Hoy estamos en el Estadio Nacional de Tezcalpa, para ver la selección de Honduras versus México. Cuéntenme amigo, ¿cuál es el pronóstico del día de hoy? No hombre, vamos a ganar por lo menos 2 a 0. ¿Cuándo fue la última vez que Honduras ganó contra México? 2017 creo, si no me equivoco. Hemos ganado contra México. Tenemos que repetir la historia mi gente. Con mucha esperanza están los capitalinos aquí. ¿Viene con toda la familia hoy amigo? Sí. ¿Cuántas personas? Cinco. ¿Cinco personas? ¿Crees que puede ser que vamos a meter cinco goles hoy? Está difícil. Por lo menos cinco tacos entonces. Amigo, cuéntenme de los precios aquí. Bueno, yo acabo de comprar, pero sí, están accesibles. ¿En serio? ¿Gana Honduras? 2 a 0. 2 a 0. Muchas personas dicen 2 a 0. Mira mi gente, aquí vende una bandera de México. ¿Quién atreve a comprar eso para entrar allá al estadio hoy? Ya, ya va a comenzar el partido. Ya la gente va a andar corriendo. Hay que correr, hay que correr hoy mi gente. Se vende tortillas, almuerzos, café. Aquí vende de todo mi gente. Wow, están vendiendo. Se fueron corriendo las muchachas. ¿Cuánto vale la bandera amigo? Doscientos lempiras. Doscientos lempiras, una bandera gigante de cinco estrellas. ¿Y esa? Esa te valen veinte lempiras. De unos cuatro de esas, amigo. Sí, yo quiero esto. Dos. Sí, cuatro. Bueno, vamos a poner la cinta. ¿Cómo se siente hoy? ¿Cree que la H puede ganar contra México? Sí. ¿Va con todo? Sí. ¿Y si pierde Honduras? Yo puedo hacer. Es verdad, es verdad. Es primera vez que viene. Es la primera vez que viene a un partido en este estadio. Hoy sí, viene con mucho corazón. Niñas, que viene por la primera vez. Hay que traer la suerte a ella, ¿verdad? Siempre que viene ella, ha ganado la H. Siempre ha ganado Motagua, porque vamos a Motagua, pero hoy es primera vez que viene a ver a la selección. Igual yo vengo de una operación y... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me operaron del fémur. ¡En México! Yo trabajo muy claro y ellos me regalaron los boletos. Aquí con una gran familia. Va con todo, mi gente. A apoyar la H. ¿Eh? A vender chifre. ¡A ver! ¡Ay, de repente, de repente me toca vender! ¡Chicle, chicle! ¡Ay, cuidao! ¡Se cae, se cae! ¡Vaya, cinco lempiras a todos! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Venga, gracias, gracias! Cuéntanos, ¿quién es el mejor jugador de la selección actualmente? Andy Nájar es el mejor. ¡Andy, un saludo a Andy Nájar! ¡No, el bicho Palma, el bicho Palma! ¡Ah, de Palma también hay muchos jugadores! ¡Hay que ganar, mi gente! ¡Hoy vamos con todo! ¡Ay, saludo, saludo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mira, mi amigo! Acabo de tomar una cerveza mexicana. ¿Va para la suerte, va? ¡Para la suerte! ¡Eso modelo! La mera Varennil. La barriguita. ¡Para la estructura 2 a 0 hoy! ¿Usted viene de Brasil para apoyar la H? ¡Sí! ¡Oh, bien, te vieron las Brasileiras! ¡Necesitamos buscar un boleto! ¡No, necesitamos el boleto para Julio! ¡Somos 4 y solo tengo 3 boletos! ¡Qué ambientazo, mi gente! ¡Aquí afuera, una gran carnaval! ¡Falta 2 horas más! ¡Qué onda con esa gasolinera! ¡Qué locura! ¡Aquí estamos en Tego, mi gente! ¿Cuánto vale eso, amigo? ¡Vale 50 lempiras! ¡Vá, dame una! ¿Cómo se llama usted? Shin Fujiyama. Shin Fujiyama. ¡Sí! ¿Usted tiene una fundación y controla escuelas en Honduras? Eso, eso. Así es. ¡Thank you! ¡Thank you very much! ¡Muchas gracias! Yo quiero que tú me ayudes con un chorarcito, porque yo soy inmigrante. No tengo que vivir. Y que Dios te bendiga siempre. ¡Muchas gracias! Un saludo a Luis Palma, ¿quién hoy va a estar jugando? Para mí, Luis Palma hoy va a echar gol y va a ganar Honduras. ¿Va a alegrar todo un país entero hoy? ¡Oh, sí, claro que sí! Ahí vienen los mexicanos. Cuéntenos, ¿cuál es el pronóstico en el lado de los mexicanos hoy? Hoy ganamos 2-0. ¿Vienen desde México? ¿De qué ciudad vienen? Guanajuato. ¿Vienes desde lejos mi gente de Guanajuato? ¡Guay, cuidado, un carro! ¡Eh, qué perro, mi perro! ¡No, hombre, eso! ¡La sombra, la sombra! ¿Cuánto, cuánto la sombra, amigo? ¡Vaya! ¿Cuánto vale? ¡900! ¡Vaya! Hay otro que está venido más barato. No sé, tengo que decidir si lo compro por 900 o me arriesgo y sigo camino a buscar algo más barato. ¿Cuánto fue que los compramos? 600 valía en taquilla. Ah, en taquilla valían 600, ahora 900. ¿Sombra, amigo, vende sombra? Sí, vende sombra. ¿Cuánto, cuánto? 800 lempiras. Está más barato, ¿ah? Está barato. Entonces, ¿hagamos eso? Sí, está mal. ¿Todos los de sombras son iguales o hay diferentes sombras? Ah, sombra norte ando yo, hay sombra sur. Ah, espere, vamos a ver. Está regalando. No, 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 necesito uno de sombra. Ah, buena. ¿Qué dices aquí, amigo? ¿Qué tengo? Sombra norte, es la misma. ¿Es la misma? Dame los 800, entonces. Solo por otro, te voy a regalar una gorra. ¿En serio? Sí. ¿A quién se la doy la otra? ¿A él? ¿Cuánto merece esa empresa? Sí, apostemos, no tengo nada que ver ahí, ahí me la regalaron a mí. Dale pues, vaya Isaac. ¿Cuánto le di? Para mí no he quitado nada. ¿No he quitado nada? Nada, me ha quitado y me dije que tanto. Me llega, me llega. Ahí está, amigo. Eso. Venga, amigo, gracias, Alicia. Vamos a ganar. Vamos a ganar. Vamos a ganar. ¿Qué es lo que come, amiga? Burrita, burrita, 30 pesitos. ¿Dónde vende eso, amiga? Ahí abajo. Arroz, tortilla. Wow. Eso no se vende, San Pedro. Oigan, vamos. Tenemos que comer eso para dar la suerte a la H. Cuéntame, amiga, ¿cuánto vale eso? 50. ¿50 lempiras? Dice Franklin que se anima. Vamos a calentar la garganta para después gritarle los goles. Si no cambia la cara, vamos a ganar. Con una sonrisa. Con una sonrisa para la victoria. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Cómo miras la H de hoy en comparación a la H de hace 10 años? ¿Estamos bien o cómo estamos? Es una nueva formación de selección. Y esperemos que hoy empecemos dando este triunfo a nombre de Chalato Club. ¡Ay, Chalato! Jefe, miro que aquí dice Yaika de Japón. Cuéntanos de eso. Esta es una extinción que apoye a la Policía Nacional de hace muchos años. Esto es de Japón, mi gente. Este chaleco de Japón. ¿Con quién va? ¿Con Honduras o con México? No, con Honduras. ¡Ay, Honduras! ¡Cinco estrellas, pa! ¡Cinco estrellas, pa! ¡Eso, Kicuí, pa! ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Esa fila qué es, amigo? Para Sol Sur. ¿Y la sombra cuál es? ¡No, la sombra! ¡Para allá! ¡Para allá, para allá! Estamos perdidos. Aquí es el sol. Y me compraron... ¡Ey, ey, guayú! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Hasta de Estados Unidos viene! ¡Hasta chupo de sal! ¡Hasta de Estados Unidos viene! ¡Saludos a Motagua! ¡Saludos a Motagua! Así es, presidente, somos atahuense apoyando a la selección siempre, siempre. Ahorita somos un solo equipo. Así es, así es. Hoy no hay pelea, ¿ah? No hay pelea de nada. Somos un solo equipo apoyando a la selección. ¿Cuánto huele la cerveza, amigo? Hay de a cuarenta, de a cincuenta y de a treinta. Mira, aquí en Tegos las cervezas son bien grandes. Aquí en Tegos, mi gente, no hay barena, es imperial que es lo que reina aquí. Vamos, pues, vamos a probarla. Nunca la he probado, solo prueba salvavidas, nada más. Vamos a ver imperial. Hoy se siente como un capitalino nuestro compañero Franklin. Más rica, más bien, más dulcita. ¿Más dulce? Sí, más dulcita. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Oh, Honduras! ¡Oh, Honduras! ¡Wow! Mira, eso es algo que no vende en San Pedro. ¿Qué será eso? ¿Será que es yuca? ¿Cuánto vale el plato, amigo? La yuca vale cincuenta. ¿Qué más hizo? Aquí vende la yuca como un plato. Una chuleta y una orden de yuca, porfa. ¿Va a ganar hoy? Sí, va a ganar hoy, vamos con todo. ¡Wow! ¡Viene la policía! Cuidado, vamos a mantener la orden. ¡Wow! ¡Qué! ¡Viva Honduras! ¡Viva Xiomara, mi perro! ¿Dónde hace eso de la pintura a la cara? Un montón de señoras andan por veinticinco lepiras. ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Ok, se ve que la gente está alegre. Vamos a probar la famosa yuca, calientito la yuca. ¡Wow! ¡Viene la puta selección! ¡Sí, ven! ¡Viene la puta selección! Amiga, ya está llegando la selección. ¿Usted cree que podemos ganar hoy? ¡Claro que sí! ¡Dos a cero! ¡Dos a cero! Este es el pronóstico de mucha gente. Ya está llegando a los lugares. ¡Sí, ven! Primera vez mi gente. Que yo venga a un partido aquí en el Estádio Nacional. ¡Aquí viene la selección! ¡Ay! 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 mamado wow que peligroso un hambre está mira aquí en Tegu se las cajas son chiquitas ya quedó atrapada ya vamos a quedar mamado con ese bus no mueve no mueve de moto por un rato olvidamos las comidas mi gente de tanta emoción ok vamos a comer la la comida que me golpearon con la cerveza gracias wow mira el tamaño de la chuleta capitalino mi gente es la primera chuleta que ha vendido a un japonés es la primera eso sí son muy grandes wow que jugoso vienen los mexicanos acompañados con la policía ahí vienen los mexicanos una locura wow wow hey 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 viva Honduras ¿Quién es Chino? ¡Wow! ¡Qué fila! ¡Qué locura! ¡Wow! Aguante Honduras Sigan potreando HN, el mejor podcast de fútbol de Honduras ¿Quién va a pedir un favor? Para regalar 20 pesos ¿Cuánto es la capacidad máxima del Estadio Nacional, amigo? 35 mil Yo veo que hay más ahora No va a abarcar el estadio Tenemos que buscar nuestro lado, que es la sombra norte Hola amiga, ¿Qué vende aquí esto, amiga? Esas son pupusas ¿Cuánto vale? 50 en la orden de 2 Vamos a pedir una orden de las famosas pupusas de Tegucigalpa Olga, ¿Cuántos años llevas haciendo esta comida? Como unos 40 años Desde que tenía 10 años, mi mamá los caminaba a nosotros ahí vendiendo Ensalada capitalina, muy diferente con la ensalada de la norte Bueno, vamos a probar la famosa pupusa de Olga Está súper caliente Mira de jalapeño, la vamos a poner a la orilla Wow Olga Muchas gracias Está muy deliciosa 2 a 1, ganamos 2 a 1 Vamos a ganar Vamos, H Vamos Vamos, Nuna Ay, ganamos a un medicano hijo de p*** Con educación y disciplina nada más, educación y disciplina 2 a 0, 2 a 0, Choco Lossano Hoy ganamos 2 a 1, 2 de Palma, 2 de Palma Choco Lossano, papi Honduras, 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 Honduras Solo me vine, me vine por una baleada nada más Un besito, un besito en la medida Ok, me vine por una baleada La baleada de aquí es la madre, la madre, la baleada más rica del universo ¿Quieres una? Sí Ahorita, ahorita agarre una ¿Ella es su mamá o qué onda? Ella es mi tía, mi abuela y mi prima Ok, vamos a Invitar una baleada Gracias, gracias, gracias Invitarle una baleada al chino que lo queremos mucho Ok, vamos a probar la baleada de la mamá del amigo Con huevos y frijoles, sin queso Mira, mira, wow En vivo se lo hace, los huevos Pati, ¿a usted quién le enseñó los secretos de la baleada? Una amiga Un saludo a su amiga Saludos a Jackie, ¿verdad? Que ella es la que me ha enseñado Una gran amiga dice que enseñó la técnica de la baleada Wow Mira la velocidad de esa cuchara Dos huevos, un huevo por cada gol de Honduras ¿Qué dice? Así es Mira mi amigo, tiene la camisa de Celte Que el equipo de Luis Palma Un saludo a Luis Palma Saludo a Luis Palma Hoy es el día donde tiene que vacunar a los mexicanos Y que se acuerden de él para toda la vida Mucha gente apoyando la actuación de Luis Palma Gran jugador que está destacando en Europa Ya en el famoso Celte Jugando con muchos japoneses también Amigo, ¿qué es lo que vende? Palomitas ¿A cuánto vale? A 25 la palomita Dime una bolsa amigo ¿Todo eso es palomita? Todo esto es palomita ¿Cuántas bolsas lleva ahí? 195 palomitas ¿Y su meta es vender todos? Nombre de Dios, primero Dios ¿Crees que va a ganar el H? Toda la vida hermanito Vengo de Celuteca ¿Viene del de Celuteca? De Celuteca vengo Ahí que le pido que me apoyen ahí Dime cuatro amigo Vaya amigo Vaya amigo Vaya amigo Vaya uno para usted también Vaya una más, una más, una más Otro de eso, otro de eso ¿Aquí en la mejilla? Sí, aquí Ok ¿Qué es loco? Tegus Mira mi gente Huevos que nos prepararon en vivo en frente En nombre de la selección hondureña Vamos a saborear comida 100% Tocatracha la baleada A los mexicanos que están viendo eso va Ya van a ver De los mejores Tocatrachos La comida de cinco estrellas Se la van a comer ahí como se la está comiendo el chino Muy rica mi gente Viene desde Argentina amigo ¿Qué dice? Los argentinos dicen que va a ganar Honduras Claro que vamos a ganar boludo Dos a cero Eso amigo Wow ¿Qué es lo que tiene amigo? Tequitos mexicanos hermano Chorizo, cerdo y res Eso, eso, eso queremos Ok, ahorita Vamos a comer unos tacos Para que tengamos la suerte que necesitamos para ganar hoy Contra la gente que inventó esa deliciosa comida Vamos a ver cómo quedó Hoy ganamos mi papi Hoy ganamos mi papi Hoy ganamos papi Aquí Fujiyama nos va a dar la suerte Vamos con todo Nunca he grabado un video de la selección aquí en Tegus Aquí en el Estadio Nacional Entonces hoy sí o sí tenemos que ganar Traje la suerte desde Progreso mi gente Desde Villa Soleada Amigo cuéntame de los tacos ¿A usted quién le enseñó a hacer eso? Anduvimos por México Por ahí aprendimos ¿Cómo es el nombre de la tienda? Los chingones Los chingones, se llama Así es El chiste de nuestros tacos es que a ustedes le agreguen Los complementos de autobús Wow Aquí tenemos el pico de gallo El repollo con cilantro Pepino con rábano Las salsas halapeños que no pueden faltar Wow La salsita de tomate Y su respectivo limoncito que no puede faltar en una buena taqueada Eso se ve brutal mi gente Es verdad que por cada taco va a meter un gol a Honduras ¿verdad? Dice mi amigo comprobado Por cada taco que vamos a comer ahora vamos a meter un gol a los mexicanos ¿Qué jugó? ¿Todo yo? ¿Qué jugó? También ustedes hay que estar en tic-tac ¿Qué? ¿Me invitas a uno de ellos? Ando conmigo ¡Vamos! ¡Gracias mamita! ¡Gracias mamita! ¿Vente también? ¿Vente por Jamaica? ¡Vente por Jamaica! ¡Muy rico! ¿Cuántos amigos? Déjalo así, vamos así ¿En serio? Sí, corta así en la casa Muchas gracias No, gracias Gracias por hacer todo lo que estás haciendo por Honduras Para la gente que quiere comprar esos deliciosos tacos ¿Dónde pueden conseguirlos? Vamos a estar ubicados en el boulevard del norte Frente a la ranch Yo digo que hasta los mexicanos les van a gustar Van a irse tristes del estadio después de perder Pero aquí se pueden alegrar los mexicanos con esos tacos ricos ¿Ustedes creen? Somos los mejores que los mexicanos cabrones ¿Ustedes creen que el castigo a Rommel Kioto es mucho o justificado? Es bastante justificado la verdad ¿Cómo va a andar el más espiginando? Y tiene partido con la selección Entonces no se puede ¿Ustedes creen que está bien que Rommel Kioto no va a jugar hoy o muy fuerte el castigo o justificado? Creo que muy fuerte Creo que merece una oportunidad Un delantero que es eficaz en el área Está ayudando a construir escuelas conmigo Rommel ¿sabes? Correcto, yo sé Hay que darle una oportunidad más Correcto Diferentes opiniones sobre Rommel Kioto ¿Qué es macizo de aquí? ¿Qué es lo que tiene aquí adentro amigo? Carnitas, son las mejores de acá No hombre, es un gran restaurante Eh amigo, ¿todo bien? Wow, qué grande esos pedazos de carne ¿Qué es macizo de aquí? ¿Cómo se llama de aquí amigo? Carnita Lempira Reina ¿Carnita de quién? Lempira Reina Lempira Reina ¿Quién es la Lempira Reina amigo? Yo soy capitalino San Pedro ¿San Pedro Sula? Sí, de San Pedro Sula Saludos a todos de San Pedro Sula Saludos, saludos Honduras ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¿Qué emoción de la gente? ¡Ey! ¡Ey! ¡Emocion! ¡Emocion! ¡Ah! ¡Me está golpeando! Sombra Sur ¿Nosotros cual somos? Sombra ¡Norte! Sombra Norte ¿Sombra Norte? ¿Dónde queda? A la vuelta Ok, gracias Ok, estamos acercando ¡Ey! 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 Hay como mil oficiales de la policía y del ejército Yo creo que es por la rivalidad ¿Va? Franklin La rivalidad entre Honduras y México es demasiado fuerte ¿Por qué hay tanta rivalidad entre Honduras y México en el fútbol? Porque en México siempre son muy orgullosos, pero están con la garra catracha. Los amigos, primera vez en el estadio, ¿cómo se siente el corazón de nervios? Sí, bien nervioso, pero ¿crees que puede ganar el H? Sí, Dalí el Paraíso, Dalí el Paraíso. ¿Un saludo a los amigos de Dalí? Un saludo a Dalí el Paraíso. ¿Vienes de Dalí? Sí, Dalí, Dalí, espérenme, ¿quién es así, mi amorcito, qué es eso? Mi esposa. Pero dice mi amorcito o amorcita. No sé, vámonos. ¿Cuánto vale los uniformes, amigo? La camisa le vale dos cincuenta. ¿Todos son dos cincuenta? Sí. ¿Esta tiene tamaño de Shin Fujiyama? Sí. ¿Cuánto? Doscientos, doscientos. Ok, Julio, doscientos. ¿Viene de Chamelecón? ¿Samos José? ¿Ustedes de San José? ¿Viene de San José de Chamelecón, donde estamos construyendo una escuela? Saludos a todos de Chamelecón. ¿Viene de Venezuela, mi amigo? ¿Y está vendiendo? Caramelos. ¿Cuánto vale, amigo? Lo que salga de su voluntad, lo que sea la que funcione. ¿Aquí viene hasta de Venezuela a apoyar la H? Claro, sí. ¿Usted cree que Honduras puede ganar hoy? Sí, claro que sí. Sí le vamos a ganar, le vamos a dar palo a esos mexicanos hoy. Aquí está, amigo. Gracias. Tres partes a la gente, la azulita para ustedes. En serio, gracias, gracias. Azul, el color de Honduras. Hoy, Venezuela, Japón, Honduras, todos estamos unidos para la H. Amigos, vaya. En serio, wow. No pensé que iban a vender. Wow. Cuánto vale, cuánto vale, amigo? 15, 20 cada uno. 15, 20. Deme 5. Cuéntame de las variedades que tiene. Andamos de mínimo, este es de mínimo. Relleno de coco, enrollado de canela y el mero pan de coco en nuestro pueblo, ¿no? ¿De cuál pueblo vienen? Yo soy de Limón, Colón, güey. ¿De dónde viene René Gutiérrez? El mejor chef de San Pedro Solá. ¿Quién es ese chef? El chef, el ganador de muchos premios en Honduras, sí. ¿Es de Limón, es de Limón? ¿Es de mi pueblo? Sí, sí, sí. Allí hay buenos cocineros. Sí, así es. Mira. Y comiendo pan de coco es lo más mejor, aquí en el Estadio Nacional. ¡Bien! ¡Bien! Gana Honduras tres a uno, tres a uno. Saludos a la Colonia Primavera, El Progreso de Oro. ¿Usted cree que puede ganar la H. hoy? Sí. Obviamente. Es más que obvio, mi gente, hoy sí, Honduras va a ganar. Hasta los niños dicen que es. Cuatro a cero, cuatro a cero. Cuatro a cero, eso va a ser difícil, pero puede ser. Puede ser que es. Se logra, se logra, todo es logra. La gente lleva mucha esperanza en sus corazones hoy. Esperamos que la selección no defraude. Ok. Aquí viene un amigo, que es amigo de Joaquín Díaz, el PoliTuber. ¿Viene de cómo se llama el aldea? Lejamaní como ya, de ahí somos nosotros, de ahí es el PoliTuber. Yo tengo una barbería. Y yo normalmente por las tardes, los sábados, yo pongo tus videos. Y a la gente les encanta, les encanta a la gente. Muchas gracias. Un saludo a PoliTuber. Un saludo. Ya, ya la gente está entrando, porque ya falta una hora. ¿Cuántos goles? ¿Cuántos goles de Honduras hoy, amigo? Hoy ganamos tres a uno. ¿Cuántas salvavidas hoy, amigo? Una, dos, dos que trae. Dos, ya. Aquí hay un montón de gente en plena calle. Aquí no hay solar ni parqueo. Con tanta gente apoyando el H. Imposible que vamos a perder así. Hoy sí vamos a ganar. Hoy sí vamos a ganar. Hoy sí vamos a ganar. ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¿Qué está viendo? ¡Wow! ¿Quién es ese muchacho de arriba? Se llama Chiquilín, Chiquilín se llama. Mira el Chiquilín que está ahí. ¿Cómo subió ahí? Escalando, escalando. Escalando, en serio. El Spiderman de Ateguzigalpa. Si gana Honduras, tiene la gran posibilidad de clasificar en la Copa y llegar hasta Copa América y jugar contra Brasil y Neymar para mostrarles la jugada de las cinco estrellas. Amigos, ¿son sombras al norte? Está cerrado los portones ahí. En serio. ¿No quieren abrir? No dejan entrar ni nada. ¿Por qué está cerrado el portón, amigo? No sé, la policía ahí dice que está ahí. Vamos con boleto en mano. Todavía falta una hora y dice que está... No, te creo. Vendí mi moto para venir a ver a estos manos y no me van a dejar entrar. Es que se ha hecho un toca ahí, toca ayudando. ¿Usted cree que van a abrir otra vez la puerta? Sí. Tiene que abrir porque todos compramos boletos. Desde el sur vengo. Viene desde el sur. A ver. Desde el triunfo de Choluteca, hermano. Y me quedo con el boleto en mano. Aquí tenemos boleto en mano. No sé por qué nos abren, pues. Ahorita acaba de comprar hasta aquí. Los compramos desde el principio de semana. Tenemos que hacer todo posible porque los niños vienen con grandes esperanzas. Para poder ver la H, ¿verdad? Una foto. Ahí viene más mexicanos. Mira los mexicanos. ¿Esto es sombra también? Todo es norte porque sombra norte colapsaron y ahora quieren meterla a estos... Ah, ¿estás? Pero es que a ratos allá... No, no, todos los de sombra nos dejaron afuera. Aquí está la fila, dice. Supuestamente cerraron la sombra. Entonces van a meter gente aquí en el sol. El sol es un cambio de lugar, creo. Ya viene toda la gente. Qué suerte que ya abrieron aquí. Pero está moviendo muy lento. Nosotros tenemos boletos de sombra. Está cerrado. La gente tiene todos los problemas ahí con los boletos. Creo que hubo sobreventa o no sé, pero... ¿Hubo sobreventa? Sí, porque mire toda esta gente que está ahí, no logramos entrar. Compramos más caro el boleto. Y no lo dejan estar ni el nudo. Y pagamos más para la sombra. Así es. Pagamos más. Esperamos que nos vendieron boletos que no sean falsos. Ahí está el boleto. Sí, ahí, aquí está. Bueno. Gracias, gracias, gracias. Pasamos. Sí, los boletos eran buenos. ¡Wow! Es la fila de las baleadas. Mira la cantidad de gente que quiere baleadas. Yo creo que Julio tiene una cara de maleante. Ya, ya. Julio, tienes una cara muy serio vos. Tienes que sonreír más. Ah, ok, ok. Vamos, vamos. ¡Wow! ¡Mira la gente! ¡Wow! ¡Eh, eh, eh! ¡Oh, nunca! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos, virgen después! ¡Vamos, virgen después! ¡Vamos, virgen después! ¡Vamos! ¡Galamos! ¡Ay, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Está bien! ¡Ay, qué verdad! ¡Una birria! ¡Una birria, sí, morena! ¡Galche, vamos a hablar! ¡Sí, sí, sí! decidimos establecerlo aquí de aquí se ve que la sombra está lleno allá pagamos muy caro los boletos de sombra terminamos bueno sentándonos aquí en el sector de sol lo importante es que venimos a apoyar la h de donde viene amigos de honduras un saludo a quien a soledad salangue quien es soledad a mi mamá cuánto va a ganar honduras hoy amigos 4 a 1 debemos de sentarnos acá o más abajo o más en el medio porque yo siento que aquí donde estamos al no haber mucho puesto creo que estamos bien porque si nos sentamos muy abajo no vamos a ver nada por el cerco y muy arriba no sé si hay espacio para bajarse de ahí arriba no hay nada de espacio está lleno de estadio aquí de la capital de la capital detrás de mí está entrenando en verde es el equipo de méxico en blanco están honduras queremos subir fotos a las redes pero no hay conexión yo creo que está bloqueado porque el señal de los tigos y claro está bloqueado aquí es por la saturación de toda la gente que hay ok ya viene la ola su pronóstico cuál es mucha gente dice 2 a 0 entonces todo depende de la defensa porque usted cree que puede ganar 2 a 0 si puede ganar la selección tiene los huevos bien puesto cuáles son los mejores jugadores de méxico que es peligro hoy nada ninguno no hay ni uno bueno duras y los mexicanos y los mexicanos en verde y la reacción de la gente como está gritando está enojado los hondureños hay mucha realidad entre honduras y méxico pero bueno está manteniendo el respeto no hay peleas aquí todo tranquilo hasta el momento mantengamos así mi gente ahí viene el noche corriendo después de su calentamiento se ven súper preparados que velocidad que piernas cien por ciento alimentado por la baleada y pollo chico ahí viene al ver el y al final julio como compara la grama de te gusta y san pedrosula me parece que la rama de tegucigalpa está mejor cuidada que la de san pedrosula porque llueve más llueve más y aquí estamos con isaac nuestro camarógrafo más rápido cuál es la estrategia que tiene que llevar honduras hoy en contra de méxico jugar al toque jugar como como ganadores pues sigue entrando más gente esa fila no termina mira la cantidad de salud vidas que lleva esa muchacha ya lleva cuatro hermanos saludos para el ángel chino cualquier rato ir a comer champai nada te esperamos allá gracias hermano un saludo a todos del ángel porque hay tanta gente aquí abajo que será gracias apoyando a la selección gracias de corazón así es y que viva la h que vivió la h que vivió duras ¡San Pedrando! ¡San Pedrando! ¡Vente una cerveza a ver si hicieron! ¡Anda abuelo! ¡Anda abuelo! ¡No! ¡P***! ¿Cuánto vale la cerveza? ¡No! ¡Cuánto vale nada! ¡Bebe! ¡C***! ¡Bebe! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me trae la p*** que está! ¡Bebe más! ¡Bebe más! ¡Bebe! ¡Una foto! ¡Aquí ve! ¡Una foto! ¿Cuánto vale la cerveza? ¡Cincuenta horas! ¡Cincuenta horas! ¡Dos cervezas con fresco! ¡Voy para allá! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Aquí ve! ¡Una foto! 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 ¡Ya viene el H! ¡Llegamos! ¡Llegamos! ¡Ahorita viene el himno nacional de Honduras! ¡Cuál es que emoción! ¡Que viva el H! ¡Ya terminó! ¡Los dos himnos nacionales! ¡Ya va a empezar el partido! ¡Venimos los jugadores de Progreso! ¡A mi gente! ¡Siete horas en camino! ¡Para ver ese partido! ¡Hay gente que viene de Lange! ¡De Choluteca! ¡De San Pedro Sula! ¡Y muchos lugares! ¡Comenzó el gran partido! ¡Primer toque de Luis Palma! ¡Está jugando bien México! ¡Tiene buena posición! ¡Ay! ¡Cuidado Honduras! ¡Bien! ¡Está jugando buena la defensa! ¡Uy! ¡Perdió el balón Luis Palma! ¡Está nervioso! ¡Está nervioso Luis Palma Julio! ¡Está nervioso! ¿Están nerviosos los jugadores de Honduras ahorita verdad? ¡No! ¡Están confiados! ¿Será que están nerviosos o están bien? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Honduras! 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 Miro que está perdiendo el balón bastante fácilmente Honduras. Es la presión, es la presión de tanto público ching. Están nerviosos pero hay que darle unos 5 o 10 minutos más para que se calmen los nervios. Ahí va a comenzar a jugar como la H que conocemos. ¡Ahí viene Palma! ¡Ahí viene Palma! ¡Ahí viene Palma! ¡Oh! ¡Muy buen pase de Palma! ¡Ah! ¡Ah! Se lesionado el portero. ¿Qué pasó el portero amigo? ¿Qué pasó? Mal golpe. Un golpe. Se está haciendo el chorón. ¿Qué pasó con el mexicano? Golpe con el choco pero se está haciendo el chorón. ¡Honduras! ¡Honduras! Ya volvió el portero al partido. ¡Uy, uy, uy! Salió el balón. ¿Están nerviosos los mexicanos? ¡Están nerviosos! ¡Están nerviosos! ¡Ahí viene Honduras! ¡Ahí viene! ¡Huele el gol! ¡Huele el gol! ¡Huele! 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 ¡Name! ¡Ahí va Honduras con todo! ¡Hay que ponernos a pie! ¡Oh! ¡Oh! ¿Quién fue? ¿Quién fue eso? ¿Quién fue? ¡El choco que se rompe! ¡Vamos choco! ¡Vamos choco! ¡Vamos choco! ¡Viene choco! ¡Viene choco! ¡Viene! ¡Bien! ¡Oh! ¡Casi! ¡Va con todo choco hoy! ¡Va con todo choco! ¿Fue falta o no? No, no es falta. ¿Fue falta, fue falta? No fue falta. ¿Fue falta? ¡No! No fue falta dicen. Yo digo que 50-50. Los dos equipos están jugando bien. Ya no están tan nerviosos pero miro que Honduras está jugando hasta un poco mejor que los mexicanos hoy. ¿Qué pasa? ¿Por qué está golpeando tanto a Palma? Es jugador de Champions League. ¿Por qué está golpeando tanto a Palma? El jugador habilidoso que tiene Honduras. Es la única manera que lo parece. Es la única manera. Está preocupado los atrachos porque mira que están golpeando mucho a Luis Palma. Se siente, se siente en el estadio que Honduras va a ganar hoy. Que onda que solo para atrás van los mexicanos. Dicen los mexicanos que van a hacer cambio de portero. Oiga, el famoso jugador Ocho. Se va minuto 21. Ya cambio de portero. Está lesionado Memochoa. Está lesionado. No aguanta la presión. No aguanta la presión. 21 minutos y ya se... No se aguantó. Por la manera que está cambiando se ve que está lesionado de verdad. Es verdad que la última vez que Honduras clasificó para Copa América hizo un buen torneo. Sí, tercer lugar sacó. ¿Jugó contra Brasil? Sí. ¿Y les ganó? Sí, les ganó a Brasil. Oiga mi gente, hasta ha ganado contra Brasil en Copa América. Pero primero hay que ganar contra México hoy. Ok, ahí viene Palma. Ahí viene Palma. Va, va, va Palma. Nosotros tenemos Choco Lozano. Ellos tienen Chucky Lozano. Choco Lozano o Chucky Lozano, amigo. Choco, Choco siempre. Choco Lozano, Chucky Lozano. Choco, Choco. Todos dicen Choco. Que te te chinga ahí. Ahí viene Palma. Choco, 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 Choco. ¡Gracias! ¡Malazo, molazo! ¡Malazo! ¡Choco, los años! ¿Quién te queremos? ¡Queremos a Choco! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí! ¡Ahí viene! ¡Casi! 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 ¡Adiós! ¡Mal poco! ¡Mal poco! ¡Mal poquito! ¡P Hugo! ¡P Hugo! ¡P Hugo! ¡Eh! ¡Honda de Anderra! ¡Honda de Anderra! ¡Eh! ¡El salte! ¡No deja de estar hecho! Alba con un corner de Honduras. ¡Un corner! ¡Un corner! Y sólo eso fue. ¡Está asustado el americano! Se ve en la cara de ellos. ¡Viene Lola! ¡Viene Lola! ¡Eh! Cada vez que Palma toca el balón, El público enloquece Ahí viene Palma Está jugando increíble El jugador Luis Palma Se tiembla los mexicanos cada vez que Luis Palma toca el balón Acaba de dar una cocina A un jugador de México Después le pegó Le golpeó el catracho ¿Quién fue? Palma Palma le hizo un caño a un mexicano Una tarjeta amarilla Tiro libre de Honduras Cerca al marco No sabemos si va a ser Luis Palma Es Ella Bueno, solo eso Falta más jugadas De repente viene gente con muchas piernas Y dos mujeres atrás de ellos ¿Qué será? Viene la ver con todo A Choco A Choco Está en toda la área ¡Olé! ¡Olé! Viene con todo ¡Mensaje a Choco Lozano! Un saludo para Choco Lozano Que lo pase bien Un golazo Un golazo ahí para hoy ¿Albert Eli va a jugar o qué onda? Para mí que va a jugar Se sacó una amarilla de Rivas Entonces no sé si va a seguir jugando Porque con una amarilla no es lo mismo Ok, ya terminando el primer tiempo El último córner para México Hay que aguantar Porque muchos goles caen en los últimos minutos del primer tiempo Si agotamos ese córner Estamos en una buena posición ¡Ahí viene Honduras! ¡Ahí viene Honduras! ¡Oh! ¡Casi! ¡Casi! ¡Poquito! ¡Pobre olímpico! ¡Casi olímpico! Acabo de terminar el primer tiempo ¿Cómo está jugando Honduras? ¡Excelente! No aguanta la presión México Nosotros venimos desde la costa norte Desde la Lima ¡Viva la Lima! ¡Viva la Lima! ¿Cómo está jugando Honduras? ¡Belleza, belleza a lo mejor! ¡Viva la H! ¡Vamos la H! ¡Ganamos y ganamos! ¿Algún cambio que tenemos que hacer en el equipo? Ahorita es el único este ¡Germinio! ¿Cómo está jugando la H? Buen sistema de juego Que el entrenador le ha implantado Y ojalá sea así Para que saquemos la victoria Honduras tiene capacidad De echarle otro gol más Pues se siente ¡Uno más! ¡Y uno más! ¡Ello miro que es muy nervioso! La tuvimos chino La tuvimos Tendrán que aprovechar Porque en México ¿Quién sabe? Yo miro a los mexicanos Un poco nerviosos hoy Estamos nerviosos por la presión Pues la presión Que tenemos ahorita La barra ¿Cómo le pareció el gol De Chocolozano? Golazo, golazo Jugadón ¿Querés que puede uno más? ¡Sí! ¡Ojalá! ¡No más! ¡No más! ¡No más! ¡El de Palma! ¡El de Palma! Está golpeando mucho a Luis Palma ¿Qué onda? Es más crack Es crack ¿Quién es que va a aguantar Luis Palma De tantos golpes? Sí, la verdad Que como él es un tipo habilidoso Siempre le van a dar duro Es la única manera Que lo puede parar Es la única forma Pero siempre va a golear Gracias, gracias ¡Venle! ¡Arriba Lache! ¡Gracias, gracias Lache! Me acaba de regalarle Un palomita ¡Muy rico! Muy rico Aquí viene un amigo De Lima ¿De qué parte de Lima, amigo? Con una pineda Saludos a todos de la Lima Buen samaritano Flores de Oriente Saludos desde Tegucigalpa ¿Es verdad que viene Polache ahorita? Así dicen ¿Viene un niño de Miami? Esa camisa oficial va Bueno, ya va a comenzar el segundo tiempo 1 a 0 Va ganando todavía Honduras Si gana Tenemos una gran posibilidad De ir a Copa América Vamos Honduras con todo ¡Hoy huele la victoria! Viene México con todo En el segundo tiempo No hemos tocado mucho el balón en Honduras Se han despertado los mexicanos ¿Será que le dieron baleadas En el medio tiempo? ¡Uy! ¡Uy! Casi, casi mi gente Amigo ¿Cómo se llama el porteo de Honduras? Mengíbar Mengíbar Está jugando bien Mengíbar Muy bien, muy bien Ok, el mexicano va ¡Olé! No, no pudo nada México Va para atrás Va para atrás México Ya se levantaron varios jugadores De la banca Parece que van a meter unos cambios Joseph Rosales Veo que Albert Ellis está por fin calentando Gran amigo Albert Ellis Si él entra Va a temblar México Seguramente que sí Va Palma ¡Uy! ¡Uy! Caminando muy bien Palma con Choco hoy Chucky Lozano de México No ha hecho mucho hoy Porque Andy Nájar Lo tiene bien tapado ¡Ay, ay, ay, México viene con todo! Pero nada, nada Falta de Honduras Falta de Chucky Lozano Al parecer le dieron una tarjeta amarilla No sé si fue justificado Pero bueno, ahí en el bar Pueden ver ustedes Tiro libre de México De un lugar muy peligroso Un poco afuera ¡Ay, México! ¡Qué! 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 Yo pensé que entró Pero eso fue por el ángulo Por poco ¡Honduras! ¡Honduras! Ok, cambio Sale Choco Lozano Ya que sacó una tarjeta amarilla Vamos a ver quién entra por Choco Va a entrar Roches Va a entrar Roches Por Choco ¡Qué pasó! Se levantó la gente ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué pasó! ¡Qué relajo ahí! ¿Qué onda? ¿Qué onda? Está llegando un montón de policía Anda loca la gente por una victoria Del H Pero hay que calmarse Hay que calmarse Solo es un partido de fútbol ¡Elis! 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 Al ver el van a meterlo Buen cambio Tienen que refrescar piernas Honduras Ya estamos cansados ya ¿Qué puede hacer Alver Elis para el equipo ahora? La afición está pidiendo a Elis Porque ocupamos la velocidad de Elis Elis es letal en el área ¿Qué dice la afición de Elis? ¿Lo quiere adentro ya? Necesitamos a Elis para desbordar por el área Porque tiene velocidad gambeteo y pegada ¡Vamos! La gente Está clamando por Alver Elis Dice que se apure Con Alver Elis O necesitan la cancha Ya mi voz Ya se me está yendo la voz Por tanta alegría Por esa victoria ¿Qué vamos a tener en Honduras? Minuto Ok, ok mi gente Creo que Quien va a entrar es Número 7 Número 7 Alver Elis Alver Elis Alver va a entrar Va a entrar Alver Mira la alegría de la gente Al escuchar la entrada de Alver Elis en la cancha Primer toque De Alver Elis Lleva el balón ¡Vamos Alver! Yo pase A ver, a ver Alver Casi, 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 casi Está calentando los motores todavía Alver Nahar Alver 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 Y corre para Honduras Honduras Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí Alver ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Con 3 a 0! ¡Adiós! ¡Falta uno! ¡Adiós! 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 ¡Ese gol de Rocha es fácil! ¡Creo que no le espalman! ¡Olé! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Falta! 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 ¡Tengo libre! ¡Tengo libre! ¡Luis Palma! ¡El bicho especialista! ¡Falta! 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 ¡Luis Palma! ¡Luis! ¡Este partido va a quedar 2 a 1! ¡Está golpeando mucho a los catorachos! ¿Qué onda? ¡Y Raúl Jiménez papi! ¡Y el extranjero ya hace eso! ¡Honduras! 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 ¡Lleva la camilla! ¡El pobre hondureño! No sabe ni quién es, pero está bien golpeado ¡Olé! 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 ¡ el partido vamos a ver cómo se va a poner honduras en las calles si logra ganar a méxico ya viene honduras ya viene honduras viene honduras y bueno se fue otra vez está golpeando a los jugadores de honduras donde están todos los doctores de honduras tráiganlos aquí al estadio nacional pobres jugadores catrachos van a ir sin piernas falta pocos minutos va con todo honduras va con tres cambios ya se está yendo los mexicanos y no ha terminado el partido mira las luces de la gente siete minutos de tiempo adicional llegó la navidad temprano este año honduras llegó la navidad parece navidad todo te gusta el pan regalanos una navidad temprano este año si se pudo si se pudo si se pudo que patada necesitamos todos los médicos de honduras aquí ahorita en la cancha y muy bien está jugando david flores ha sido uno de los mejores jugadores en la cancha que bien está jugando honduras albert otra falta que onda dice que falta menos de un minuto y va a tiro libre de honduras como va a poner la calle si gana honduras recia y alborotado terminó 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 vamos chica ganamos honduras honduras ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Ganamos con chi, chi! ¡No duda! ¡Ganamos! ¡Chino! 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 ¡Honduras! 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 Aquellos mexicanos estaban diciendo que Honduras no tenía nada. Vamos a ganar 2 a 0 y vamos para Europa. El picho dice... ¡Sí! ¡Honduras! 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 Qué locura en la calle de Honduras, todo el país está saliendo a las calles a comer tacos. ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Uoooh! ¡Uaf! ¡Ey, lara, lara, lara! El que nos salte no es de Honduras, el que nos salte no es de Honduras, el que nos salte no es de Honduras. ¡Vamos! ¡Honduras! 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 Gran partido, PNH ganó 2 a 0 contra México. Muchas gracias por ver el video de hoy. ¡Honduras!